Comenzamos ganando a José Luis Fernández Chicora. Hola. Con todos los días nuestros, José Luis Fernández Chicora. Hola, 16 años. Hola. Hola, señorita. Hola, señorita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me gustaría estudiar César? Me lo dijo Ingeniería Filipe ¡Hacemos días! ¡Vamos! 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 Bien, entonces a los jurados les pedimos todos que se piden en los números, en los números de los participantes. Y con el número 3, Juanfán Caballero Fernando. Dieciséis años. Hoy pasa su vida pintando y escuchando música. Su trato con el todo regalino. Color azul. ¡Aquí me digas! ¡A su padre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a llamar a un excelente Avisalín Horto! ¡Ese es el que está bien la Avisalía! ¡Esa es la Avisalía! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Guavis! ¡La Técnice! ¡Chicharrón de Chancho! ¡Color! ¡Puérate y enlazado! ¡Puérate y tutoría! ¡Estudiar! ¡Marina de Bebe! ¡Quinter Marino! ¡Aquí en las mías! ¡Guavis Dayan! ¡Guavis Dayan! ¡Fuertes parras para Dios! Y ahora con nosotros está... ¡Wilson Vilpa Guerra! ¡Y hoy en esta música! Con el plato favorito... ¡Logo Saltado! ¡Es el número 5! ¡Y su color es verde y azul! ¡Usted que gustaría estudiar... ¡Y debería subir! ¡Bien atribuida! ¡Ah! ¡Guavis! ¡Eso es todo bien hecho! ¡A continuación vamos a llamar! ¡A uno de los que nos permito! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Viva esta campana! ¡Atención! ¡Venga! ¡Viva esta campana! ¡Viva la campana! ¡Viva esta campana! Mis brazos son bonitos, perrinche, color azul y blanco. Aquí en los días, dice. ¡Ajá! ¿Qué es lo que quería estudiar? Mientras... ¿Tienes falta? Y con nosotros está... ¡Tenison! ¡Cara de favor! ¡Y ahí está bien! Su bonita guitarra, escuchar música. Su plato favorito, lasaña. Color negro y blanco. Que es deyería mecánica. Aquí en los días, al profesor Oscar Zapata. ¡Fuertes palmas para Jason! ¡Fuertes palmas para Jason! Un gran amigo. ¡Hal refuge, rabióres, valor héroe! ¡Ibelio Cinelli! ¡Iberio V registerillen! ¡Aquí a la escuela la humana! ¡Al profesor Oscar Zapata! Y con nosotros ahora está Ahí está Conchadera Con el monedario Es un cincionero Tiene solo 15 años Le gusta leer Escuchar música Su plato favorito Costillar a la carrilla El rojo, el azul y el negro Son sus colores preferidos Él va a ser un gran Venido industrial Y aquí A Mario Vargas Llosa Nuestro peor nobel de literatura Muy bien Vamos a llamar a Trivia Ramón Con Número 11 El barrio El centro de la carrilla Con el monedario Escuchar música Y el rojo favorito Febiche Escalón Verde Que le gustaría estudiar a él Quiere ser oficina de la policía ¿A quién no es mío? A su madre Fuentes palmas A este Y ahora con nosotros Está el número 13 Flavio Flavio Junto Morera Otro Quinceañero El barrio Escuchar música Con su pasatiempo preferido Inclusa A su comida En verde y en rojo Los colores Que más le gustan Él Será un gran Tiene ilusión Caminaquina Y en línea Amario Vargas Llosa Fuentes palmas Para Flavio Vamos a llamar Con el número De coche Con su pasatiempo Alba 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 Molina Alba Alba Bien, 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 entonces hemos podido presenciar el galo de Mr. Faraday 2011. Ahora vamos a invitar a todas, a todas, a todas las candidatas, a ver, a que por favor, a todas las señoritas, las preciosuras que pasen adelante al escenario. Vamos a invitar a cada una de ellas para poder observar, para poder empezar una coreografía. Vamos a pedirles entonces que todas pasen adelante. Muy bien, vamos viendo cómo ellas se van desplazando en el escenario. No hay palmas para ellas, no se escuchan los aplausos. ¿Qué ha pasado hoy día? No hay entusiasmo. Vamos a acercarnos y nos hacemos un poquito más adelante, por favor, un poquito más adelante, para que todas puedan estar. A todas ellas las hemos conocido desde pequeñitas, desde primaria, y están convertidas ahora en unas lindas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!